Arriba, suena con todo Cumbia, cumbia Para Sole, para Medoza y Tucumán Suena con todo ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta ¿Y cómo? Arriba, arriba, te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara No me verás llorando tras de la puerta ¡Sí! ¡Sigue! ¡Y sigue! Suena con todo Cumbia De 10 en el complejo en red Para la gente de La Plata Gato, otro productor Suena Suena con todo Y Barulo, producción, está bien Para todo el país Para todos un oeste Espérame, no te vayas Y abrázame, por favor Y dame un último beso Más fuerte Y dame tu aliento ahora Más fuerte Y el tiempo ni la distancia Podrán borrar nuestro amor Yo te seguiré queriendo Más fuerte Abrázame y dame un beso Más fuerte Más fuerte ¡Eso! Fuerte, fuerte Abrázame fuerte Fuerte, fuerte Abrázame así Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Con todo Ampeado Benestero ¡Eso! Suena con todo Barulo, producciones Esta noche Estamos rompiendo Estamos rompiendo ¡Cumbia! ¡Vamos, vamos! Ay, ay, ay Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera se alumbra Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baile Toda la está mirando Compárenlo, la tome Ya mueve la cintura Se nota que esta güera Le suena sabrosura ¡Ay! Y suena Suena con todo Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se mueve Sabrosa esa güera Salomé? Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se amaña Esta güera Para mover los pies? Compadre Juan ¿Cómo la ve? Mueve la cintura Con sus manos Al derecho y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ve? Fíjate, compadre La cadera de la güera Salomé Compadre Juan Como la ve Y haciendo todas las palmas ¡Arriba, pasión! Como la ve Y haciendo todas las palmas ¡Cumbia! ¡Papadre Juan ¡Papadre Juan! ¡Papadre Juan! ¡Suena con todo! ¡Y las palmitas! ¡Papadre Juan! ¡Suena con todo!